Ya sabemos los detalles de la actualización de la versión 59 de Quest 3. Una actualización que no trae lo que realmente queríamos, pero bueno, está bien. Y ojo que se vienen curvas con el tema de la batería. Primero, van a meter en los chats de meta, stickers de avatar o reacciones para que así haya más interacción entre los mensajes. Pues vale, bien, una modificación en la manera de comunicarnos, está bien. Y por fin, algo que pedí hace algunos vídeos. Se va a poder acceder al chat de YouTube desde las propias MetaQuest. Así podremos responder a vuestros ingeniosos mensajes en realidad virtual sin tener que salir de los juegos. Y esto lo podéis solicitar, tenéis que ir al artículo y clicad en el formulario que os pide. Rellenéis el formulario y bueno, a rezar a ver si nos lo conceden. Ya que estas primeras versiones, pues no van a ser para todo el mundo, van a ser más pruebas. Y como va a ser dirigido a creadores de contenido, pues tampoco es plan de habilitarlo al principio para todo el mundo. Pero parece que Twitch va a tener que esperar un poquito más. Y lo que veníais todos buscando, va a haber algo relacionado con la batería de las MetaQuest 3. Función de batería extendida. Esto nos va a permitir elegir entre jugar a los juegos durante más tiempo o tener mejores gráficos a cambio de batería. Y que va a ser una configuración que podemos activar o activar en nuestras gafas. Pero es que ya en encendido tenemos un botón para esto. Imagino que querrán optimizarlo y que podamos regular entre rendimiento o gráficos más a nuestro gusto. Y que no sea únicamente un botón. Pero bueno, venga. Grande meta. ¿Optimizar? No. ¿Poner un botón? Sí. Pestaña Actividades. Que nos permitirá conectarnos a las partidas de nuestros amigos. Enseñar las invitaciones a las aplicaciones. Y hará más sencillo jugar en grupo. Además que mostrará las llamadas y quién está en ellas para unirse rápidamente. Vale. Bien. Todo lo que sea mejorar la interfaz es bueno. Y también hay novedades sobre el control parental. Y la manera que tenemos de controlar el tiempo de juego, horario y límite. Lo meten porque lo tienen que meter. Después de todo, las gafas de la virtual no son una consola que ayudaría a un niño de 10 años. Una consola que ayudaría cuando tiene ya 14-15 años mínimo. Si es menor, pues yo estaría vigilando todo el rato lo que hace. Y si a un chaval de 14 años le pones control parental para vigilar las horas que está en MetaWest, pues te quema la casa. Y por cierto, el director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth, ha respondido a un par de preguntas en su Instagram. Por si queréis ir allí y cotillearlas. Pero tampoco son muy allá. Interesante es la pregunta que le han hecho sobre la versión de 256 GB. Y él básicamente ha dicho, pero es que la gente va a utilizar para PCV la de 128 y para esta no la de 512. La de 256, que es un punto intermedio, no es tan bueno para las ventas o algo así. O sea que se vende más este y este y no tanto este. Y ya está, ya pasa de pregunta. Así que por ahora parece que en la primera parte de 2024 no vamos a tener esta versión. Y habrá que ver. Y parece que no vamos a tener las mejoras de optimización que estábamos esperando. A día de hoy esta actualización no está disponible. ¿Y qué opinas tú de estos cambios? Espero que te suscribas, dale like y mira estos vídeos. Y me voy, que ha sonado el timbre.